Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La clase de hoy día va a estar relacionada a los problemas de multiplicación y división de fracciones. Primero, aprenderemos entonces a identificar un problema cuando es una división o una multiplicación y resolver problemas utilizando estas operaciones. Primero vamos a recordar, las fracciones están compuestas por un numerador y un denominador. El numerador es el número de arriba y el denominador es el de abajo. También las fracciones se pueden simplificar. Simplificar significa dividir, llegar hasta la fracción que no se pueda dividir más, que esa fracción se llama fracción irreductible, que en este caso es esta, esta fracción que ya no se puede dividir más. ¿Qué significa simplificar o dividir esta fracción? Significa dividir el número de arriba y el número de abajo por una misma tabla. En este caso, 6 por cuánto me dio 12? Por 2, ¿cierto? Entonces se dividió por 2 arriba y se dividió por 2 abajo. La mitad de 12 es 6, la mitad de 16 es 8. ¿Y acá por cuánto se tiene que haber dividido para que te diera 3 cuartos? Se dividió por 2 igual. 6 dividido en 2 es igual a 3 y 8 dividido en 2 es igual a 4. Otro ejemplo, miren aquí. Se puede ir dividiendo por la tabla del 2, siempre y cuando el número de arriba y el número de abajo estén en esa misma tabla. En este caso, por ejemplo, aquí le dio 9 sexto, pero no está el 9 en la tabla del 2. Por ende, tenemos que buscar otra tabla. En este caso, sería la tabla del 3. Entonces se puede dividir por 3 arriba y por 3 abajo. ¿Listo? En la tabla del 3 está el 9. ¿3 por cuánto da 3? 3. ¿Y 3 por cuánto da 6? 2. Entonces ahí llegamos a la fracción irreductible y que estas fracciones en total también se llaman fracciones equivalentes. Todas estas fracciones son iguales, solamente que están escritas de distintas formas. Primero, nosotros tenemos que identificar las palabras clave dentro de los problemas. Por ejemplo, la multiplicación, las palabras clave que pueden haber, agregar, aumentar, reunir, juntar, unir, integrar, doblar o triple. También en una división podemos encontrar dividir, repartir, compartir, separar, partir, agrupar, mitad. Esas son algunas de las palabras que podemos encontrar. Estas palabras nos ayudarán a identificar las operaciones correctas en problemas de fracciones. Antes de empezar hay que comprobar si aprendieron las operaciones de multiplicación y división de fracciones. ¿En cuál operación se puede resolver de forma cruzada? Justamente en la división. La división se puede resolver de forma cruzada porque la multiplicación es número de arriba, numerador por numerador, y lo de abajo es denominador por denominador. En la división existen dos formas. La forma cruzada, que nosotros ya lo aprendimos la semana pasada, que en este caso sería 6 por 10 y va arriba, y 5 por 7 y va abajo. 6 por 10 es 60, 5 por 7 es 35, y lo simplificamos por 5 y nos dio 12 séptimos. Y también invertir la segunda fracción, también esa es otra forma de dividir. Por ejemplo, tengo un tercio dividido en dos quintos. El un tercio queda exactamente igual y la segunda fracción se invierte. El 5 pasa arriba y el 2 pasa abajo. Y multiplicamos normal, 5 por 1 es 5, y 3 por 2 es 6. Esa es la otra forma de dividir también. Realicemos la siguiente operación. Veamos si aprendieron de la vez pasada. 12 sexto multiplicado por 6 séptimo, multiplicado por 3 quintos. Tenemos 3 operaciones, 3 multiplicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar todos los números de arriba, ¿cierto? Hacia el lado. Y nos quedaría los numeradores 12 por 6 por 3. Los denominadores 6 por 7 por 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Multiplicar arriba 12 por 6, que me va a dar 72, y 72 por 3, que me va a dar 216. Después vamos abajo. 6 por 7, 42, y 42 por 5, me da 210. Esta fracción también se puede simplificar. Ahí podría simplificarse por 2 también. ¿Ya? Llegar a la fracción irreductible. Ahora podemos empezar a avanzar y ver los problemas con fracciones, chicos. Problema 1. Identificar la operación. ¿Qué operación necesito aquí? María compró un queso que pesaba 3 cuartos de kilo. Si lo partió en porciones de 1 octavo de kilo, cada una, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar? Ahí se dieron cuenta que le, ahí le, le marqué, le, con otro color, que es partió. ¿Qué significa? Es una división, ¿cierto? Entonces veamos. Divido 3 cuartos de kilo en porciones iguales de 1 octavo de kilo. Primero, dividimos y multiplicando, multiplicando cruzado. Así. Miren, 3 cuartos dividido en 1 octavo. Multiplico el 3 por el 8, 24, y 4 por 1, 4. Ahí estaría la fracción. Pero, ¿qué puedo hacer con esto? Simplificamos, ¿verdad? ¿Vieron? Ahí simplificamos, 24 cuartos lo simplificamos en 4. En la tabla del 4 está el 24, y en la tabla del 4 está el 4. 6 por 4 son 24, y 4 en el 4 cabe una vez. Y entonces quiere decir, que el 1 en el 6 cabe 6 veces. En este caso, son 6 porciones. ¿Vieron cuenta? O también podríamos no haber hecho la simplificación y haber dividido el 4 en el 24, y nos va a dar que el 6. También es más rápido. Veamos otro ejemplo. Se repante 2 tercios de pastel entre 4 niños. ¿Qué fracción de pastel le toca a cada niño? Veamos. Cuando no hay otra fracción, tengo un número entero, y yo quiero transformarlo a una fracción, solamente tengo que colocar un 1 abajo. Y estaría listo. Entonces yo voy a colocar, se reparten nuevamente, repartir, dividir, otra vez, división. 2 tercios dividido, 4 y 1. ¿Ya? Entonces sería, multiplicación cruzada, nuevamente, 2 por 1, y 3 por 4. Esto me va a dar, 2 por 1, 2, y 3 por 4, 12. ¿Qué fracción de pastel le toca a cada niño entonces? 2 de 12 agos. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Con un bidón de agua, se ha llenado 40 botellas de 3 cuartos de litro. ¿Ya? Ahí está el bidón. ¿Cuántos litros de había en el bidón? ¿Ya? Con un bidón de agua, con este bidón que está aquí, se ha llenado 40 botellas de 3 cuartos de litro. 40 botellas aparte. ¿Ya? Con este, solamente este bidón. Entonces yo necesito saber, ¿cuántos agua había dentro de este bidón que me permitió llenar estas 40 botellas? ¿Cuántos litros había en el bidón entonces? Veamos. Nuevamente, como no es, el 40 no es fracción, yo lo le coloco un 1 abajo. 41 por 3 cuartos. ¿Listo? Entonces, multiplico ese lado. Y esto me va a dar 120 cuartos. ¿Pero me sirve de algo esto? No, ¿cierto? Aquí podría simplificar o podría solamente dividir. El 120 dividido en 4. ¿Se dan cuenta? Y nos da 30. Entonces, en el bidón había 30 litros de agua. Ahora ustedes chicos, actividad. Resuelve el siguiente problema. Las dos quintas partes de las 80 personas que viajan en un avión son niños. ¿Cuántos adultos viajan en el avión? Ah, chicos. Dos quintos. Dos quintas partes. Entonces, esto quiere decir que hay un 2 arriba y un 5 abajo. Esa es la fracción. Dos quintos. De 80 personas que viajan en un avión son niños. O sea, esta operación usted va a resolver y van a saber cuántos niños había. Pero la pregunta le dicen cuántos adultos viajan en el avión. Entonces, al finalizar la operación que van a resolver tienen que hacer una resta para saber cuántos adultos había. ¿Ya? Pero esta actividad es sin notas. No se deben ver, chicos. ¿Ya? La próxima clase vamos a empezar con este ejercicio, con este problema. Espero que ustedes lo puedan resolver antes que yo. Y vamos a resolver más problemas y es así la próxima clase va a ir evaluada. ¿Ya? Así que ejerciten y espero que les haya servido. Que estén muy bien, niños. Hasta luego. Hasta luego.